¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Previa del Día Después. Bienvenidos al viernes, palpitando. Un fin de semana lleno de fútbol que se va a desdoblar desde esta noche hasta el domingo. Pero como viene siendo una temática ya en las últimas semanas, con mucho fútbol entre semanas, si no es una liga, es otra. Por ejemplo, este miércoles hubo fecha de liga casillense. Vamos a estar con lo más importante de eso. Pero también tenemos los resultados de la zona C de la Liga Deportiva del Sur, que jugaron dos partidos el miércoles y uno anoche. Vamos a estar comentando un poquito sobre eso. Se viene una fecha muy importante en la Liga Interprovincial, porque se juega la penúltima. Y en la Liga Bernadense va a ocurrir lo mismo ya, con algún que otro puesto en duda para los ocho clasificados que van a estar peleando por el torneo, que se va a definir dentro de nada. Ya en menos de dos meses vamos a tener prácticamente la totalidad de las competencias resueltas. Como decíamos también, esta noche mucho fútbol vamos a compartir. Hay una transmisión en viva, pero el eje futbolístico de la región, desde hace algunas semanas ya, es Studebacher de Villa Cañas, El Verde, que está en los cuartos de final y que mañana va a enfrentar como local a Rosario Central por un lugar entre los cuatro mejores. Entonces recordando que nosotros tenemos una camiseta del Verde de Villa Cañas, que se va a ir hoy, que tiene lógicamente la inscripción de Studebacher y de Rosario Central. Un partido histórico, como les decía, con la fecha, con la hora del partido, que va a ser mañana a las tres y media. Pero en esta previa del día después, en un rato nada más les vamos a contar quién es el ganador o la ganadora de esa camiseta. Pero vamos a empezar con el fútbol que tuvimos entre semana, con la Liga Cacildense que jugó su fecha 10 sobre 15, que va a tener la fase de grupos, a la cancha Alianza de Fuentes, a la cancha Cacilda Club. Recordemos, una Alianza de Fuentes que no había tenido un buen torneo en la apertura, pero que en esta clausura ha mejorado su producción. Cacilda Club intentando también empezar a sumar para asegurar la clasificación. Va a llegar esa pelota parada, el cabezazo y el 1-0 para la visita. Ahí lo vemos, la salida del arquero, que no llega. Y el 1-0 para Cacilda Club a través de Romero. Vamos al segundo tiempo. Tiro libre de Armoa, por arriba del travesaño. Contestaba Cacilda Club, que llega al segundo, pero estaba en posición adelantada, no valía. Ahí hay una manito, que termina siendo el factor fundamental para que el árbitro decidiera anular ese gol. Y al final del encuentro fue victoria 1-0 de Cacilda Club. Importante, como siempre decimos, más allá de que son muchas fechas, y que incluso uno juega contra rivales que ni siquiera están en la misma zona por el formato de torneo de la Liga Cacildense, pero ganar como visitante, y ante un equipo que lo estaba haciendo muy bien como alianza, es con un significado especial para la gente de Cacilda Club, que se llevó esa victoria. Continuamos el repaso de una fecha que se jugó en su totalidad. El miércoles por la noche, nos vamos a ver al otro equipo de Cacilda, aprendices que enfrentaba a Unión Deportiva Los Molinos. Va a llegar ese remate, que se va desviado. Un encuentro entre dos equipos que en el primer torneo se enfrentaron a las semifinales. Fue por penales la clasificación para Aprendices en su momento. Aquí llegaba el tiro libre, Baclini, y Aprendices que se salvaba. Un poquito mejor en el arranque el conjunto rojo, el conjunto visitante. Acá van a pedir mano. Pero va a llegar ese remate de Kuzmicic, que se transforma en el 1 a 0 para Unión Deportiva. Ahí la vemos. No podía Lurashi, Navicelli que pelea, y después captura el rebote Kuzmicic, que la acomoda muy bien en el primer palo. Nada que hacer para Baclini. Unión Deportiva que ganaba 1 a 0. Aprendices va a tener una chance clarita. Que va a terminar siendo el gol del empate. Después de que el palo se lo negó en una oportunidad, que la defensa llegó a cerrar en segunda. Ahí vemos el remate de Armani, el palo. Después, ahí hay un buen cierre defensivo. La pelota le va a quedar en cuarta instancia a Gesuan Lucci. El número 7, que ponía el gol del empate. Partido interesante. Pelota parada para Unión Deportiva. Que muere en las manos del arquero. Y nos vamos al segundo tiempo. El centro, el cabezazo. Desviado. Era Navicelli el que ganaba. Más de Unión Deportiva en ataque. El remate. Y el gol. Pero... Lo van a anular. Creo que era Bristilo. Que definía. Aprendices. En busca de segundo. En busca del desnivel. Que va a llegar a través de este gran cabezazo de Arrieta. El defensor. Que no estaba en la mejor condición para cabezar. En realidad es un buen anticipo. Y después de emboquillada por arriba del arquero. Por el partido 2 a 1. Estaba solo. Capitaliza ese buen envío. Unión Deportiva. Obligado a ir en búsqueda del empate. Tenía sus situaciones. Pero el árbitro marcó el final del encuentro. Aprendices lo dio vuelta. Le ganó 2 a 1. A Unión Deportiva Los Molinos. Dos equipos que uno cree. Como lo demostraron en el torneo apertura. Que van a estar en los playoff. Y que van a jugar partidos importantes. De aquí a un tiempito nada más. Compartimos más imágenes de la fecha 10. Esta que se jugó entre semana. Y muy pronto. A que se juegue la fecha. Número 11. Este segundo torneo. Nos vamos a Chabás. Sorpresa porque uno cree que ya a esta altura no hay 6 goles de diferencia entre ningún equipo de la Liga Casillense. Vamos a ver todos los goles de la goleada. De Atlético que en el cemento no tuvo piedad ante unidos de esa valla. Toca por un lado. Toca por un lado. Lo va a buscar por el otro. Y define bárbaro. Lechu Fernández. El ex Belgrano de Santa Isabel. Para poner el partido 1 a 0. Ese es Verti. Verti lo va a tirar hacia la izquierda. El remate. El remate. Va a llegar el 3 a 0. El volante o defensor central. Lo está haciendo más como central últimamente. Ponía el partido 3 a 0. El remate. La tapada del arquero. Atlético que iba a seguir aumentando. El cuarto es de Verti. El número 10. El gran refuerzo. La gran apuesta de Atlético para este segundo torneo. El desborde. Y antes de que pique. La agarra de zurda. Vence la resistencia del 1. Atlético ya ganaba 4 a 0. El centro. La pelota llega al segundo palo. Jiménez que estaba en cancha. La acomoda bien allá arriba. El quinto del León. Mirá como Jiménez con un solo control. No le alcanza. Conduce un poquito más. Y después no fusila el arquero. Ya muchos espacios. Para que Nahuel Giuliani. Ahora entrando del centro hacia la derecha. Ponga el sexto. Y decisivo. 6 a 0. Buena victoria del equipo de Juale. 6 a 0 justamente sobre Unidos de Zavallon. Unidos que me parece. O que necesitará dar vuelta rápido a la página. Después de esa agonidad en contra. Porque tiene 5 fechas por delante. Y rápidamente va a tener que jugar el próximo domingo. Vamos a hacer la primera pausa. De esta previa del día después. Acuérdense. Que en un rato nada más vamos a estar jugando. Por la camiseta de Studebaker. La que van a utilizar mañana. A 15.30 en el encuentro ante Rosario Central. Hacemos la pausa. Y enseguida venimos con un poquito más de fútbol. Y un poco más de información. Si sos estudiante. Viajas gratis. Si sos docente. Viajas gratis. Si sos asistente escolar. Viajas gratis. Boleto educativo gratuito. Para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien. Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Alambrados Mosconi, de Hernán Mosconi. Ofrece gran calidad en postes de quebracho, esquineros, postes de línea, puntales. Además cuenta con gran variedad en varillas de 1,20 y 1,40. Tranqueras de tabla, alambre liso, torniquetas. Todo para tu alambrado. Lo más destacado. Contamos con servicio de traslado a tu campo. Alambrados Mosconi. Más de 65 años mejorando tu campo en Bombali, la zona. Domingo 25 de septiembre. 16 horas. Plaza Rivadavia. Juntos para celebrar la llegada de la primavera. Tres escenarios. Dos DJs. Banda en vivo. Gastronómicos y artesanos. El mejor cuarteto con Simón Aguirre. DJ Luciano Tonini. Y Gastón Sandro. Te esperamos. Segundo bloque de esta previa del día después. Hoy estoy aquí solo pero lógicamente con un equipo de producción que banca detrás de las cámaras. Nosotros vamos a recordarles que pueden participar y pueden obtener una camiseta de Studebaker de Villa Cañas en el evento deportivo. No sé si del año porque después están las definiciones de los campeonatos y demás. Pero que Studebaker, un equipo de la región, esté ya en cuartos de final de la Copa Santa Fe. Es todo un mérito y que además se enfrenta a Rosario Central. Está claro que no va a ser el equipo estelar o el mejor equipo que pueda tener el conjunto canalla. Pero de cualquier forma un equipo súper competitivo que va a intentar ganar en Villa Cañas ese boleto a las semifinales de un torneo que el año pasado no se había jugado lógicamente por la pandemia. Tampoco se había jugado en 2020. Pero que tuvo tres ediciones anteriores que habían sido muy pero muy lindas. Y que creo que es la primera vez que un equipo de los que juega en nuestra región llega hasta los cuartos de final que es donde están los ocho mejores equipos. El sorteo va a venir para después con algo de previa también del encuentro. Pero vamos a continuar recorriendo la fecha 10 de la Liga Casildense que se jugó el miércoles. Nos vamos a Pujato para ver al pincha que es ese equipo que sale a la cancha ante Huracán. Huracán que mayormente juega con esta camiseta negra, con vivos rojos. Partido interesante. Equipos históricos de esta competencia. Pelota larga para Rolón, un control, una definición. Y sí señores, a los 13 segundos empieza el ataque. Ahí está, mirá, a los 13 empieza el ataque. Un par de segundos después la definición de Chicho Rolón. Para poner el partido 1 a 0. Pero festejo medido porque supo brillar con la camiseta del pincha el número 10 actual del globo. Huracán que también participó de buena forma en la Copa Santa Fe. De hecho, en la primera instancia había eliminado a Atlético Pujato. Que fue semifinalista del primer torneo perdiendo contra Unión Casildense. Y que va a buscar con todas sus fuerzas pelear por este campeonato. El pincha que iba en búsqueda del empate ahora, el disparo. Y Nicoletti que controlaba sin dar rebote. Acá va a venir esta jugada. Le pone el brazo en la cara, creo que es Biancini. Al hombre de Pujato. Nos vamos al segundo tiempo. Ese es Spinoza, el desborde del lateral derecho. El remate. Por arriba, Huracán buscando el segundo. Los locales buscando el empate. El remate bien parado por Dylan Nicoletti. Centro desde la derecha. Otra vez Nicoletti haciéndose fuerte en el juego aéreo. Huracán al ataque. Ahora pelota larga para Rolón. Que de ahí quiere sorprender. No lo consigue en realidad. No le pega bien. Chicho. Pelota larga. El cabezazo que llega mansamente a la posición del arquero. Ese es Yulce. Pelota llovidita del lateral izquierdo. El disparo que se va desviado. Pelota. Todavía no vemos situaciones claras de gol. Para el equipo de Pujato. Recordamos, esta fecha se jugó. En su totalidad, los ocho partidos. Se jugaron el miércoles a la noche. Vemos la lesión del jugador de Huracán. Habrá que ver. Bueno, de qué magnitudes. Ahí lo vemos tocándose la cara, acusando el golpe. Y el final del encuentro. Buena victoria valiosa del globo en condición de visitante. Ganándole a un equipo que seguramente sea rival directo cuando empiece la fiesta grande del torneo. Que son los play-offs. Tenemos un partido más para compartir. Un compacto más. De esto que ocurrió en cancha de Unión Casildense. El tricolor. El finalista del torneo pasado, antes del 9 de julio. Que no termina de ser regular. Que no termina de levantar puntería. Las primeras para el equipo local. Aquí el árbitro va a cobrar una mano. Allí. Tiro libre peligroso para el equipo de Arequito. Tiro libre. Travesaño. A veces tampoco la suerte acompaña demasiado. Después lo tuvo D'Angelo. Pero no pudo convertir. Viene el centro. Y en contra. Llegaba el gol de 9 de julio. Un buen desborde por derecha. Ahí lo vamos a ver. Llega al fondo Tarnabaza. Mete el centro atrás. Y él cierre con un poco de mala fortuna. Se convertía en el 1 a 0 para el 9 de julio. Pero Unión va a ir en búsqueda del resultado. Le da rovuelta. El centro. Baquín que sacaba. Baquín que quedaba golpeado. Atención al arquero. Porque se sigue jugando. Pero el arquero estaba en el suelo. Llega al segundo de 9. Pero anulado. Posición adelantada. Era lo que sancionaban. Llega al centro. Maqué centro. Tremendo gol. De Hernández. Por arriba del arquero de 9. Para poner el partido 1 a 1. Incluso había sido desestabilizado. Antes de ejecutar. El centro. Y la buena tapada del arquero que controló en las alturas. Aquí pedían una mano. El árbitro del encuentro no se dejaba llevar por el reclamo. Más de unión en ataque. El disparo. Y el 2 a 1. Aguirre. Daba vuelta el resultado. Una linda jugada individual. Se la lleva con velocidad. Después hace un gran enganche. Usando un taquito. Y define Bárbaro de derecha. La pone pegada al segundo palo del arquero. Y unión que lo daba vuelta. Ganaba 2 a 1. Ahora la obligación para 9 de julio. Que va por derecha. El centro va atrás. Y ahora el cierre es efectivo. Por una jugada similar había llegado el gol. De 9 de julio en el primer tiempo. El cabezazo de D'Angelo. Y gran tapada del arquero. Unión al ataque ahora. Centro atrás. El control. El disparo. Se va cerquita. Desde Casilda queriendo rematar el encuentro. Algo que no conseguían. Por muy poco. En esta buena situación. Que tenían. Pero después va a llegar. El tercero. Dan Brogio. Capitaliza. Un gran pase allí. Filtradito. Entre los centrales. Gana la posición. Toca. Suavecito. Con la cara interna del pie derecho. Y la victoria de Ñon Casildense. Que empezó perdiendo. Con un gol en contra. Pero después lo remontó. Incluso vimos que tuvo varias chances. Como para aumentar el marcador. Vamos a compartir las placas. De esta fecha. 10 de la Liga Casildense. Tenemos todos los resultados. De la fecha que se jugó. Los partidos que no vimos. Sí vimos. El triunfo 1 a 0. De Casilda Club. En Fuentes. Sobre Alianza. Gran victoria. Atlético Sanford. Que sigue pasando un buen momento. Le ganó 1 a 0. A Matienzo. La goleada de Atlético. Chabás. 6 a 0. Sobre Unidos de Zavalla. 3 a 1. Vimos la victoria de Unión. Sobre Atlético. Sobre 9 de Julio. Belgrano. Le ganó como local en el Erequito. 3 a 0. Alumni. Arnold Fútbol Club. Y Racing de Villada. Empataron 1 a 1. Huracán de Chabás. Le ganó de entrada. Le hizo el gol. Y después lo aguantó. 1 a 0. Atlético Pujato. Y Aprendices. El campeón. Le ganó 2 a 1. A Unión Deportiva. Todo esto se jugó el miércoles. Así está la tabla de posiciones de la zona A. Sanford. Lidera Atlético con 22. 21. La escolta es Belgrano. Después está Racing que tiene 16. 13 para Unión Casildense. Atlético Chabás. Y Aprendices. Hasta allí estaríamos clasificados. Todos esos equipos. 12. Muy cerquita. Para North Football Club. Y Matienzo de Pujato tiene 6. Pasamos a la zona B. Que tiene a Huracán de Chabás como único puntero. Después de lo que fue la victoria. Y aprovechándose de las derrotas de Alianza. Que tiene 15. Y Atlético Pujato. Que justamente perdió con Huracán. Se quedan 14. Alumni tiene 14 también. Casilda Club tiene 11. 9 para 9 de Julio. Al igual que Unión Deportiva. Unidas de Zavalla tiene 8. En esta zona está todo un poquito más parejo. Después de 10 fechas. Recordando que la fecha 11 se va a jugar el próximo domingo. Que la totalidad de este certamen es de 15 encuentros. Con lo cual todavía falta un 33% del campeonato. La fecha del domingo. En Los Molinos. Unión Deportiva enfrenta Alianza de Fuentes. En Chabás. Huracán enfrenta Aprendices. Qué lindo partido. Como este que se va a jugar en Villada. Racing enfrenta Atlético Pujato. En Casilda. En Orazán Alumni enfrenta Arnold Football Club. Clásico de Arequito. 9 de Julio recibe a Belgrano. En Zavalla Unidos enfrenta Unión Casildense. En Pujato Matienzo recibe a Atlético Chabás. Y Casilda Club será local de uno de los punteros de Atlético Sanford. Partidos muy pero muy lindos. El Duracán y Aprendices. El clásico de la localidad de Arequito. Y también el encuentro entre Racing de Villada y Atlético Pujato. La verdad que una fecha imperdible de la Liga Casildense. Recuerden que estamos jugando por la camiseta de Studebacher. Que el Verde va a estar recibiendo mañana a Rosario Central. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos metemos con información del resto de las ligas. Y vamos con la previa de ese partido por cuartos de final de Copa Santa Fe. Alambrados Mosconi. De Hernán Mosconi. Ofrece gran calidad en postes de quebracho, esquineros, postes de línea, puntales. Además cuenta con gran variedad de embarillas de 1.20 y 1.40. Tranqueras de tabla, alambre liso, torniquetas. Todo para tu alambrado. Lo más destacado. Contamos con servicio de traslado a tu campo. Alambrados Mosconi. Más de 65 años mejorando tu campo en Bombali, la zona. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien. Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. Domingo 25 de septiembre. 16 horas. Plaza Rivadavia. Juntos para celebrar la llegada de la primavera. Tres escenarios. Dos DJs. Banda en vivo. Gastronómicos y artesanos. El mejor cuarteto con Simón Aguirre. DJ Luciano Tonini. Y Gastón Sandro. Te esperamos. Estás más tiempo conectado. Los estafadores también. Si vas a realizar una compra utilizando billetera Santa Fe, cuida tus datos personales. No compartas ni tu usuario ni contraseña y que nadie más manipule tu teléfono. Frente a estafas y fraudes, comunicate a Defensa del Consumidor por teléfono al 0800-555-6768. Descargate la guía de recomendaciones ante estafas y fraudes en www.santafé.gov.ar. Tus datos son muy valiosos. No los compartas. Santa Fe Provincia. La fecha 5 de este torneo clausura de la Liga Deportiva del Sur comenzó el miércoles con la zona C. Esa zona ya se jugó y el domingo va a estar jugando la fecha 6. Pero a partir de esta noche se va a jugar la fecha 5 en la zona A. Carreras Atlético va a recibir a Nuevo Alberdi. Ítalo Argentino va a enfrentar al Club Atlético Argentino. Y será transmisión en vivo desde las 22, un ratito antes, con algo de previa. Firmad Fútbol Club enfrentando al Esportivo Bombal. Fecha 5 de la zona A que va a jugar la fecha 6 el miércoles. Por eso la mayoría de los partidos, en realidad todos los de la zona A se van a jugar esta noche. La zona B va a tener al Clásico de Vigán. Se va a jugar esta noche también en cancha de Sporting. El Laurinegro va a enfrentar a Independiente. Este es el único que va mañana. Eduardo Gers va a enfrentar a los Andes de Alcorta. También esta noche Blanco y Negro enfrentando al Atlético Paz en la zona C. Hay que decir que el único ganador fue Atlético Acebal, que ganó ese encuentro ante Olimpia. Después fue empate. Tanto el partido del miércoles entre San Martín y Rivadavia 0 a 0, como el que jugaron anoche Estrella del Sur de Acebal y 2 de Junio. Atlético Acebal le ganó 2 a 1 a Olimpia. Es el único puntero de esa zona que va a jugar a su fecha 6 los tres partidos el domingo. El resumen de eso, lo más importante, lo vamos a tener lógicamente el lunes en el día después. La zona A y la zona B que juegan entre esta noche y mañana van a jugar la fecha 6 el miércoles. Así las tres zonas van a quedar equiparadas. Y el próximo domingo se van a jugar todas las fechas 7 en un cronograma bien ajustado que van a tener los equipos en la Liga Deportiva del Sur. Recordemos que van a ser 10 fechas y los clasificados después van a jugar los play-offs. Venimos jugando, les vengo contando desde que empezó este programa, que el evento del fin de semana va a ser el que se va a jugar en Villa Cañás mañana, 3 y media de la tarde, Studebaker ante Rosario Central por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Partido único, 90 minutos. Si hay ganador, se mete en las semifinales. Si hay igualdad, habrá penales para definir justamente al semifinalista. Nuestro compañero Juan José López, JJ, como lo conocemos, ayer estuvo en la práctica del verde de Villa Cañás. Nos mandó este material que íbamos a compartir, entrevistas a jugadores, a dirigentes, al presidente de la institución, en uno de los momentos seguros más importantes de su historia. Sí, un partido histórico para el club, así que nada, tratando de prepararnos de la mejor manera, afrontarlo con las mejores armas y tratar de sacar un buen resultado. Obviamente un rival de primera división, con buenos jugadores, muchas inferiores encima. Así que nada, tratar de sacar las mejores armas y de hacerlo como lo hicimos hasta acá. No, bueno, la verdad que es algo muy lindo, es algo que uno siempre sueña, por ahí no a esta instancia, pero uno siempre sueña lograr grandes cosas con el club. Y bueno, por el grupo que tenemos, por los jugadores, por la clase de jugadores que tenemos, por suerte se nos está dando. ¿Qué es Studebaker? Studebaker es un club que compite contra el que sea, contra el equipo que venga, nosotros intentamos competir, hacer nuestro juego, intentar ser protagonistas y jugar de igual a cualquiera. Al transcorrer la semana, uno se va dando cuenta de la magnitud que tiene el partido del fin de semana, así que la verdad que lo tomamos con tranquilidad, pero bueno, cuesta estos últimos días, estas últimas horas descansar, dormir bien y bueno, todo se ve al partido del fin de semana. Bueno, hay una particularidad, vos jugaste para Rivadavia, la Copa Santa Fe en el 2017 contra Newells. Sí, sí, bueno, tuve la posibilidad de jugar contra Newell y bueno, esta vez contra... y ganamos, esta vez con Rosario Central, ojalá que se vuelva a repetir, que sería hermoso para este plantel, para el club, para la institución, así que sería muy lindo y pasar a la posibilidad de poder llegar a una semifinal sería grandioso. Sinceramente, como hablamos afuera de cámara, que esto es para disfrutarlo, y sinceramente yo pienso que toda la gente Studebaker lo está disfrutando, y mucho me parece, y algo que me parece que el club se merecía, recibir semejante rival, así que bueno, esperando y sobre todo disfrutando, esa es la palabra. Ustedes jugaron varias finales, con suerte dispar, pero esto es distinto, porque en la final es difícil disfrutarla. Exactamente, las finales nunca se disfrutan. Esto sí, vos te decía que el club lo merecía, nosotros como dirigentes, me parece que hace muchos años que estamos, y también lo merecíamos, así que lo estamos disfrutando y esperando que venga el sábado, y bueno, y ojalá podamos pasar, que ya sería histórico, ya me parece. Sí, sí, la verdad que ahora que pasa, ahora que cada vez tenemos más adrenalina, más nervios, el nudo en el estómago se creciente. La verdad que sí, estamos con los últimos detalles organizativos, sea seguridad, filmación, atender al plantel de Rosario Central, en cuanto a alimentación, lugar de descanso, bueno, se está trabajando ultimando detalles, hay seguridad también, se está trabajando para que salga un muy buen evento. Muchos medios radiales se han comunicado, se han acreditado para cubrir el partido del domingo, y bueno, también está el tema de la televisación que a partir de esta fase tiene exclusividad a lo que es Santa Fe, la televisión pública de Santa Fe. Bueno, ahí estaba, entonces la expectativa, toda la ansiedad, como decían los protagonistas, tanto los jugadores como los dirigentes, de Studebaker por este encuentro, que va a darle el pasaje a uno de los dos, a las semifinales, donde podrían enfrentar a Argentino de Rosario o a Esportivo Las Parejas, que van a jugar el domingo, también de allí, digamos, de esos cuatro equipos, habrá un finalista, Studebaker, con jugadores de mucha experiencia, que tienen muchísimos partidos importantes en el lomo a nivel de Liga Benadense, contra un Rosario Central que va a estar lleno de juveniles, con un talento impresionante seguramente, pero sin esa experiencia, así que será interesante ver lo que pase mañana, tres y media de la tarde en ese encuentro. Nosotros, si estamos listos, vamos a hacer el sorteo que estuvimos prometiendo durante todo este programa, ya desde la semana pasada, desde que la gente de Studebaker nos ofreció la camiseta, con la cual mañana se va a jugar este partido, ahí está la cuenta regresiva, vamos a conocer a el ganador o la ganadora, en realidad una mujer, Mariana Arrieta 76, es la cuenta de esta persona, habrá que chequear en producción, si está todo ok, si cumple con las bases y condiciones, será la ganadora de esa camiseta, con la cual saldrá a jugar mañana el equipo de Villa Cañás, su partido de Copa Santa Fe, seguramente si está todo en condiciones, la producción de la previa del día después, se va a estar poniendo en contacto para entregarles justamente ese lindo premio, ese lindo premio. En Liga Interprovincial y en Liga Benadense se van a estar jugando el domingo las penúltimas fechas de la fase regular, partidos muy importantes, que seguramente vamos a ver reflejados el lunes en el día después, con imágenes o con placas, y recuerden que esta noche, desde las 22, va a empezar el partido entre Firmat, y el Esportivo Bombal va a ser televisado en directo por esta señal, seguramente un ratito más temprano con las previas, con las formaciones y con información, va a comenzar justamente la transmisión en un fin de semana que se las trae por la importancia de los partidos, porque los torneos van empezando a definirse, porque se juega también este partido interesante de Copa Santa Fe, y como siempre les decimos, lo más importante lo vamos a tener el lunes, reflejado en las imágenes, con los goles, con las polémicas, y con todo lo acontecido en el fin de semana futbolero, aquí en la región, en las cuatro ligas, y en la Copa en este caso, nosotros les dejamos la invitación para esta noche para el partido, Firmat Fútbol Club Esportivo Bombal, zona A, fecha 5 de Liga Deportiva de Sur, el lunes 22 horas, el día después, seguramente con Hernán Farré a mi lado, muchísimas gracias por haber estado ahí, nos reencontramos, recuerden esta noche y el lunes con el día después, chau chau. ¡Gracias!